¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender que existen reglas por todas partes. Si están listos, ¡comenzamos! ¿Qué es una regla? Son acuerdos que nos dicen lo que está y no está permitido hacer. Al conjunto de reglas se le llama reglamento. Estas reglas establecen el orden en nuestras actividades, ayudan a resolver conflictos y establecen sanciones a quienes no las cumplen. Encontramos reglas o normas en todos los ámbitos, como en casa, calle, juegos, establecimientos, escuela y comunidad, en forma verbal, escrita, señalamientos o símbolos. Las reglas facilitan la convivencia porque indican lo que se puede y debe hacer y lo que no. Tus familiares, tus maestros, las autoridades escolares y los niños, en acuerdo, son las personas que establecen las reglas para que la convivencia diaria sea armoniosa. La vida cotidiana se facilita si nos ponemos de acuerdo en las reglas y nos comprometemos a cumplirlas y a cuidar que los demás las cumplan. Así se promueve el bienestar en la casa y en la escuela. Algunas reglas de conducta sirven para cuidar el bienestar de las personas que necesitan más protección y ayuda, como los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Por ejemplo, no tirar la basura en su lugar contamina el ambiente. Si no respetas tu turno en la fila, podrías provocar un accidente. Así que, si respetas las reglas, todos salimos ganando. Ahora sí, chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido regalándome un like. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a que se suscriban. Es gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.